Música Veamos en pantalla, Adriana Rojo, La Urbina, Municipio Sucre, esto es aquí mismo en Capital, Distrito Capital y cómo manejar los casos de morosidad en nuestro condominio, esta es una de las preguntas más frecuentes Sí, frecuente, recuerda que la semana pasada tuvimos a María Alejandra Parra y yo le voy a recomendar a la vecina Adriana Rojo que básica y fundamentalmente entre en el canal de YouTube de micondominio.com y ahí vas a encontrar toda la orientación Ahora, cómo manejar la relación con un moroso, lo primero es enterarnos, es tratar de ponernos en su circunstancia y enterarnos qué pasa con ese moroso, por qué es que Génesis no ha pagado los últimos cinco meses y a lo mejor me entero que estás viviendo una circunstancia difícil o me entero que eres una persona, viva la pepa como decían cuando uno era pequeño, que no le interesa la vida de la comunidad entonces eso va a decidir el curso que yo voy a tomar, la cobranza extrajudicial y luego la posibilidad de la demanda por cobro de bolívares entonces Adriana, hay muchos recursos para actuar contra un moroso en la comunidad no nos deben paralizar, no deben perturbar la vida de la comunidad y te insisto, mira el canal de YouTube de micondominio.com y creo que hoy también tenemos otra pregunta además sobre, creo que la 3 también es sobre morosidad Exacto, y de hecho hablaba la semana pasada, si mal no recuerdo y corrígeme si es así de que en algún momento si ya es una persona que tiende a traer muchos problemas a los pagos podrían poner hasta el inmueble en subasta Sí, el juez, el juez puede ordenarle a él que venda su inmueble y se mueve Claro, y esto es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo y por eso saqué la ley, la ley de propiedad horizontal, su artículo 39 es el que dice este recurso eso como bien lo dice Génesis, es un caso extremo pero tenemos este recurso y el solo mencionar en la comunidad que ya tú te estabas organizando para aplicar el artículo 39 genera cambios en la conducta de los morosos y cambios en la manera de comportarse de los que solemos llamarlos mala conducta porque se dan cuenta que la comunidad se empoderó y que con este artículo 39, eso que nuestras tías llamaban lo declararon persona no grata eso es el artículo 39 el juez puede decir, ¿sabe qué, señora Génesis? usted tiene que vender su apartamento usted se tiene que mudar no, y tú te pones belicosa y decides que no vas a vender el juez te lo ejecuta y le pone el precio que le parezca a ese tribunal o sea que sales perdiendo por todos lados entonces mejor es portarse bien y estar al día con el condominio de la gente lo dice para evitar el saludo entonces pues